Ya nos acompaña alguien en el estudio que dijo exactamente lo mismo, estaba con aire en mi casa, así que menos mal que acá también me toca el aire. Su nombre es Sergio Bianchini del grupo Itirambo, grupo de teatro Itirambo, a propósito de algo que se viene por delante. Ya nos va a comentar él un poquito mejor de qué se trata, o nos va a ilustrar de qué se trata esta historia. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo te va? Hola, Silvio. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Afuera está un infierno, ¿no? Una caldera, ¿eh? Uf, qué calor. Está buena la frase. Bueno, yo vengo a visitarte porque yo pertenezco a una agrupación, a un grupo de teatro, Itirambo, la agrupación funciona desde el año 2000, 2001, bueno, y yo he transitado desde aquellos años a la fecha, y otros teatristas de San Rafael también han pasado por nuestro grupo. En el año 2018 estrenamos una obra que se llama La Mano Negra, y que es una obra que escribió una de nuestras integrantes del grupo, Edith Laborda. En nuestro grupo también está Luis Quiroga y Alejandra Yáñez. Nos presentamos el año pasado a la preselección para la fiesta provincial que organiza el Instituto Nacional del Teatro, con, digamos, la delegación que funciona en la provincia. El Instituto Nacional es un ente que apoya y regula ciertas actividades del teatro independiente, por no decirlas todas. Bien. ¿Qué pasó ahí? Nos presentamos el año pasado a la preselección y quedamos seleccionados para ir esta semana que viene a representar, digamos, de alguna manera al Distrito Sur, en esta fiesta provincial que se va a celebrar, del 21 al 26 de enero, es decir, la semana que viene. Bien. Una buena. Buenísima. Una muy buena. Perdón. Estamos contentos. Ya estuvimos en una fiesta provincial años anteriores con otro montaje y es una experiencia muy interesante porque se reúnen los mejores trabajos del teatro de la provincia y tenemos oportunidad de relacionarnos con nuestros compañeros de Mendoza, que los vemos muchas veces, pero en esta instancia es interesante porque vemos sus trabajos, participamos de talleres y bueno. Y todos juntos, ¿no? Todos juntos. Porque quizás cuando vos decís lo vemos ahí como aisladamente, voy y veo a mi amigo, mi amigo ve y me viene a mí. No, vamos y vemos su trabajo y ellos ven lo que estamos haciendo acá. Bueno, desde hace un par de años que el Instituto está seleccionando obras del Distrito Sur para llevar a la fiesta provincial. ¿Esta fiesta provincial hace cuánto que se hace? Hace, desde que se creó la ley del teatro, no te puedo decir el año exacto, pero por allá por los 90, principio de los 90, se organizan fiestas en todas las provincias. Sí, sí, sí. También se hacía la fiesta regional, que era una instancia intermedia entre la fiesta provincial y el nacional, pero por razones, a ver, te voy a decir una palabra, por supuesto. Sí, nunca he dicho. No, no se escuchó nunca. Se dejó de hacer la fiesta regional en algunas provincias y Mendoza es una de ellas. Así que espero que en las próximas gestiones podamos recuperar eso. Como así también esperamos en San Rafael, que no solamente sea un cupo el que va de San Rafael una sola hora, sino que sean por lo menos tres cupos, porque somos tres departamentos y hay teatro en los tres departamentos. Entonces, nos parece... ¿Y eso cómo se elige, Sergio? ¿Se elige uno o se pueden elegir más? No, no. Hay... El instituto, como da subsidios y está en relación con la actividad teatral que se hace en la provincia, le da la oportunidad a todos los montajes, a todas las producciones de la provincia, a que presenten sus trabajos para la preselección. Y de ahí se seleccionan. Este año se seleccionaron 14 obras, 13 obras en la capital y una del Distrito Sur. Claro. Medio como despareja la historia. Sí, sí. Este... Yo creo que... ¿Pero por qué? ¿Porque no se presentan grupos de acá? No, se presentaron obras de acá. Se presentaron obras de acá y la única seleccionada fue la nuestra. El año pasado seleccionaron dos. Este... Que siempre ha sido muy capacitado para hacer esto. Son gente de teatro, gente de profesores de la universidad, por supuesto de la licenciatura. O sea que no hay nada raro. O sea que se elige porque fueron las mejores las del norte y quedó una del sur. Sí, siempre se trata de ser bien objetivo en eso. Yo, la mayoría de los jurados que han habido hasta ahora son colegas y los conozco y creo que lo hacen con mucha objetividad y buena intención. Lo que pasa es que a veces hay que elegir 13 o bajan esa línea, ¿no? Por cuestiones de presupuesto. Sí, 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 sí. Entonces no se pueden elegir más de esas. Creo que la característica que tenemos los artistas es que siempre acudimos a la creatividad y creo que en este caso habrá que ponerle onda para el próximo año que vayan más obras del sur, ¿no? ¿Cuántos grupos de teatro hay en San Rafael o en el sur de la provincia? No te puedo dar un número exacto, pero en San Rafael fácilmente hay 10 agrupaciones. Sí, no son pocas. Sí, fluctúan, o sea, hay grupos que duran poco tiempo y trabajan, se juntan, digamos, son grupos concertados que se juntan para hacer un montaje. Pero generalmente andamos en esa cantidad de grupos. 10 más o menos. Sí, hay 3 o 4 o 5 que venimos funcionando desde hace muchos años con la misma gente o por lo menos con el mismo nombre y hay producciones todos los años de ese grupo. Hay material para mandar todos los años a la preselección. Che, y cuesta, ¿no? Digo, monetariamente hablando, ¿no? Sí, yo siempre lo comparo. No, no sé, es como que es algo que te gusta, es algo que no podés dejar de hacer y siempre metés la mano en el bolsillo para hacerlo. Otras personas tienen otras actividades para las cuales invierten y no recibís nada a cambio. Claro. Digamos que en la docencia, en los talleres, en los trabajos extras sí podés llegar a pensar en vivir un poco de eso, trabajar con eso. De hecho, los 4 que estamos en este grupo somos docentes egresados del IPA y trabajamos en la docencia, en la escuela secundaria. Y yo trabajo particularmente en el profesorado, en la carrera terciaria, en la carrera de teatro. O sea, ¿tu laburo es ese? Por supuesto. Y con esa guita, metes mano al otro. Con esa plata, encaramos las producciones, oportunidades en que hemos gestionado algún espacio teatral para nuestros ensayos y presentaciones de nuestras obras. No sé si escuchaste hablar de La Casa en el Aire. Sí. Esa es una gestión del grupo. Que por ahí tenemos que cerrar porque no nos da la plata y volvemos a abrir y buscamos otro lugar. ¿Y la gente, cómo es el comportamiento del San Rafael y la acompaña? Sí, sí, sí. Yo creo que en los últimos años la gente, en muchos lugares del país, porque es la experiencia que tengo, no sé en otros países, pero en muchos lugares del país entendió qué era el teatro independiente. Porque muchas veces, viste, la gente va al teatro creyendo que se va a sentar en una butaca súper cómoda y que va a haber grandes estrellas. Que va a haber siempre la típica comedia de puertas o una comedia graciosa. Y el teatro independiente lo que tiene, la mayoría de los que trabajamos en teatro independiente, trabajamos mucho con experimentación, investigación, y los trabajos que salen son más de un lenguaje que quiere decir cosas, de denuncia, de reflejar la realidad y qué sé yo. Y la gente se acostumbró a eso. No quiero subestimar al público, pero en épocas anteriores nos costaba llevar a la gente por eso, porque las obras por ahí no les gustaban. Sergio, pero ¿el teatro independiente tiene como esa fija puesta? ¿Es una meta o se da solo eso de que siempre tiene que haber un mensaje? ¿No podemos encontrar un teatro independiente que hable de otra cosa que sea un poquito más banal, que sea más superficial, o siempre tiene que haber un mensaje detrás? No, no, a veces creo que si nos proponemos hacer humor, por ejemplo, podemos hacerlo de la misma manera que... pero no, tenemos como ese visito que no... Es la forma de hablar que tenemos, es el lenguaje, es una cosa que no sabes de dónde viene, pero que por más que te propongas otra cosa, siempre... Que la gente se vaya y que se vaya reflexionando sobre algo, ¿no? Sí, sí. Es como que por ahí si no lo podés hacer no te lo perdonás. Bien, o sea que la que tenés incorporado. Sí, pero es una característica, tiene otras características del teatro independiente, de entretención también, de llegar a la gente más joven, de hacer teatro de muñecos para un público más pequeño, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero siempre la pregunta está buena, porque no es que nosotros nos propongamos eso, es que cuando lo buscamos como lenguaje de expresión, sale por naturaleza, digamos. ¿Y lugares, respecto para llevar adelante esa expresión, digo, escenarios? San Rafael, ¿es el adecuado? ¿Hay lugares? Hay lugares, está la Casa en el Aire, está el Espacio Inca en la Villa, ahora hace poquito cerró una sala muy linda que estaba por cerca del cementerio, ya no sé qué. Sí, en el barrio Sardi. En el barrio Sardi. En la Golfo Calle. Sin fin. Es un lugar para ese tipo de actividades, para que... Hay mucha gente joven que está haciendo cosas colectivas, que maneja esos espacios así, y bueno, sí, no se puede dar de otra manera, porque este teatro no es comercial, entonces es difícil, no sé, es difícil hacer un Roma con una obra. Sí, 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 sí. Porque a veces los espacios también, el teatro que nosotros le llamamos al italiano, o la caja italiana como la que tiene el Roma, no se presta para cierto tipo de producciones que por ahí nos proponemos también nosotros, no con intervenir el espacio de otra manera. Bien, ¿y qué es lo que se viene para el grupo? A propósito del festival que tenés ahora ahí a la vuelta de la esquina, ¿qué se viene después al respecto de proyectos? Es una buena pregunta. Estamos en una etapa en donde estamos trabajando los cuatro un poco por separado, yo estoy trabajando en una producción con un par de alumnos del IPA, y con gente grande en una producción, en una comedia del teatro griego que se llama Lysistrata, que es como un mensaje bastante feminista de aquella época, y lo paramos en diciembre porque se venían las vacaciones y como había mucha gente, la mayoría ha sido de vacaciones, así que estábamos volviendo en febrero. Estamos trabajando más por separado, este fue como nuestro último montaje juntos, pero vamos a seguir trabajando, y tiramos ya como una cosa que nos llevamos cada uno para hacer nuestras cosas personales. Recién decías que sos profe del IPA y también del Polivalente, no del secundario, ¿no? Trabajé en el Polivalente, ahora en este momento no, pero te puedo hablar de lo que pasa. Bien, el IPA supone que hay gente ya adulta, que ya, bueno, joven pero adulta, que toma decisiones, que sabe más o menos cuál es el camino a elegir. ¿Pero qué pasa con el chico que tiene 12 o 13 años, a propósito de una escuela con orientación artística? ¿Se da cuenta de esa edad que el camino puede ser por ahí o lo descubre cuando ya está en el colegio? Bueno, ahí podemos hablar de dos cosas. El lenguaje del teatro se incorporó a la educación hace unos años como un lenguaje para el desarrollo personal, para la educación integral del alumno, y ese alumno, de cualquier escuela donde vos enseñás teatro, el lenguaje se da como un espacio más, o sea, no trabajamos con los alumnos como si trabajáramos con actores, sino el lenguaje al servicio o en pos de la educación integral del chico, ¿no? Como cualquier otro lenguaje artístico, artes visuales o danza, ahora se está por incorporar la danza como un espacio obligatorio, está buenísimo eso. Sí. Sí, como la primaria era plástica, música y todo eso, ¿no? El polivalente tiene como... Yo trabajé en el polivalente y tiene como... Digamos que ahí, los lenguajes artísticos, el joven está como un poco más cercano, ¿no? O sea, está como más metido en el lenguaje. Y después te puedo hablar de la escuela... Yo trabajo en la escuela Belardo Arias Bayofé, que hace cinco años que es especializada en teatro y medios, y ahí también trabajamos un poco más intensivo con el lenguaje del teatro. Y ahora te hablo del IPA. El IPA es una carrera docente... Ahora estás en la escuela Belardo Arias, ¿no? Sí, sí, yo ahí trabajo, o sea, ahí tengo todas las horas de secundaria y estoy muy empapado en el tema de la educación. Sí, el lenguaje, la comunicación, el estar comprometido. Fíjate que, si mal no recuerdo, ese colegio fue el que largó un disparador a propósito de la elección de la reina de los estudiantes, creo que fue, ¿no? Sí, sí. Fue ese colegio, ¿no? Ese colegio. Tiene mucho que ver también eso, ¿no? Sí, sí. Digo, de pensar, reflexionar y de decir... Claro, claro. Creo que nos llevó un... Sí, nos visitaron los pibes, me parece. Sí, fueron unas chicas que les surgió la idea de... De no presentar a la reina. De no presentar a la reina. De cuestionarse ese tema respecto de cómo era mirada la mujer en ese aspecto, ¿no? Que es una discusión, digamos, es un debate, pero que está interesante. Sí, 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 sí. Bueno, y el IPA es lo que está haciendo desde hace muchos años, ya, formando, venía formando docentes en artes visuales, música y danza, y en el año 2000 abrió el profesorado de teatro, y es una carrera docente, donde la especialidad, la disciplina toma mucha importancia. Este, no hay una carrera en San Rafael para actores, para ser licenciado en arte dramático. Sí, sí, sí. Eso está en la UNS en Mendoza, en la escuela. Pero es lo más cercano que tenemos. Ajá. Este, trabajamos mucho en la parte docente, pero también nos apuntalamos muy bien en la parte específica. Este, la mayoría de los profes en San Rafael se han formado en el IPA, y muchos actores también. Tiene, tiene espacios específicos interesantes. ¿Y cómo ves la actuación en la Argentina en general? Eh... Cine, tele, teatro... A mí me, a mí me... No hay actores, estoy podrido de ver las turcas y toda esa historia, ¿no? Hay grandes actores en todos lados. Bueno, pero no es que me gusten las novelas turcas, para nada, pero... Para mí son un embole, realmente, son muy largas. Sí, sí, yo no las veo directamente, para qué te voy a decir. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que, a propósito ahora, ¿no? De las nuevas plataformas, de las series y demás. Y creo que ese es el camino, me parece, pero en general, de la sociedad ha cambiado. ¿Viste? La sociedad quiere cosas inmediatas y no tan largas. Claro. ¿Viste? Uno se da cuenta en los medios de comunicación. Vos cuando te matás escribiendo un artículo, qué sé yo, y toda la gente te lo abandonó al primer párrafo. Y decís, ¿cómo puedo llegar respecto de la comunicación, no? Que sea contundente, claro, conciso, y que atrape. Sí. Entonces tenés que buscarle menos párrafos, quizás menos palabras, y que sea entendible. Y lo mismo pasa, pero te pasa a vos, no sé, como lector, o no sé, y lo mismo con el tema de la actuación, o las series, viste, que es cortita, al pie, y vamos a otra. Sí, yo... ¿Será que el mundo está así, o qué opinás vos? Yo estaba observando. Yo creo que es un paradigma nuevo, estamos pasando históricamente por cosas que suceden muy rápido. Ahí está. Suceden muy rápido. Estaba buscando la frase y no la encontré. O sea, no está terminando una cosa, no está terminando una cosa, ya empieza una cosa nueva, y así, así. Sí. Pero el teatro está en otro lugar para mí, el teatro está en un lugar que le ha costado muchos miles de años cambiar un poquito, ¿entendés? Porque nosotros todavía trabajamos estudiando e investigando, no sé, a Brecht, a Stanislavski, a Shakespeare, y que encontramos cosas nuevas todos los días en eso. Si bien estamos en el otro paradigma también, jugando con lo digital, viendo televisión y todo lo demás, pero lo que vemos en el teatro es que eso va a permanecer y van a morir un montón de otras culturas y paradigmas y el teatro va a seguir estando ahí. Sigue estando, ¿no? Por supuesto que la tecnología también la utilizamos y todo, pero la forma de hacer teatro es una sola. Es una persona que realiza una acción y un tipo que la mira, o una persona que lo mira, ¿no? Eso es lo básico. Lo otro... Sí, le podés cambiar, por ejemplo, a ver, desde lo tecnológico, el sonido, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Bueno, el sonido en el teatro ha mejorado muchísimo, ¿no? Ha mejorado, se nota. Sí, sí. Que tenga que ser más claro, más envolvente, ¿no? Que sentirlo... Sí, lo tecnológico y esto que está pasando es atractivo, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, quién no tiene el teléfono, quién no se pone frente a la computadora. O sea, es apasionante, pero bueno, a nosotros nos gusta volver al otro. Yo cuando veo a mis alumnos trabajar con un pedazo de trapo y haciendo dos o tres movimientos y generando una sensación, ahí me doy cuenta que eso no va a morir, no va a morir nunca. O sea, desaparecerá la raza humana antes que el teatro. No, de hecho, prueba es lo que está en pie, ¿no? Claro. Sin mucho cambio, ¿no? Claro. Bueno, Sergio, te agradecemos por venir cuando quieras, puedes pasar. Bueno, no, gracias a ustedes porque la verdad que estamos muy contentos de ir a participar en esta fiesta provincial que... Sí, ¿y el festival que es el... es mostrar y participar de talleres o también tenés premios, competís también hay... Es competitivo, pero el único premio que hay es que la obra ganadora va a la fiesta nacional. Bien. Que todavía no se sabe dónde se va a hacer este año. El año pasado fue en Misiones, creo. Bueno, y ahí vamos a la Sala de la Colombina en Goy Cruz, el miércoles a las 22 horas, así que los sanrafaelinos que anden por Mendoza... Que se arrimen por ahí. Claro. Bueno, Sergio, lo mejor para lo que viene, ¿no? Bueno. Y ojalá, ojalá que se queden con el premio. Muchísimas gracias. Y que puedan participar y seguir creciendo. Ojalá. Che, lo mejor, ¿quién te acompaña entonces en el grupo? Edil Laborda, Luis Quiroga y Alejandra Yañez. Bueno, lo mejor, Sergio. Muchísimas gracias. Sergio Bianchini del grupo Editirambo, ahí participando en breve en el Festival Provincial de Teatro, ¿no? Hasta las 12, lo mejor, Sergio. Chau. Chau. Chau.